Es una pena que hoy no tengamos gobierno. Una pena y no solamente una pena. Es un drama para los ciudadanos y las ciudadanas españolas que hoy no haya un gobierno que pueda solucionar sus problemas. Y no lo hay por distintos motivos, pero sobre todo por un motivo fundamental. Y es que hay dos partidos, uno el Partido Popular y Podemos, que no han querido. Y no han querido deliberadamente. Y no han querido por intereses que tienen que ver con sus propios partidos y no con los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ellos han conseguido su objetivo. Desde el 20 de diciembre tenían un objetivo común, según los resultados que tuvimos de las elecciones. El objetivo común era volver a unas nuevas elecciones. Y eso, para ellos, puede ser una situación de juego, puede ser una situación en la que ellos se encuentren cómodos, pero no es una situación de beneficio de ninguna manera para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y solo hay que salir a la calle. Yo creo que estamos todos de acuerdo que en el momento en el que estamos con la gente, la gente dice que ya está cansada. Está cansada y que quiere soluciones, que quiere que nos pongamos de acuerdo. Bueno, pues es una pena y es muy triste que dos partidos políticos como PP y Podemos no hayan permitido de ninguna manera que eso sea posible y solucionar esta situación de impas político que hemos tenido durante cuatro meses. Y el PP… Es más triste aún la situación del PP porque ni siquiera ha hecho el intento. El PP el día 21 de diciembre cerró su puerta y dijo no quiero de ninguna manera intentar poner solución a este problema. Y lo hizo sin ni siquiera tener la valentía de exponerse a una investidura. En este país no había ocurrido nunca. Siempre los partidos que habían tenido más respaldo por parte de la ciudadanía y el PP lo tuvo en voto en esta legislatura se habían expuesto siempre a una sesión de investidura. Rajoy pasará la historia como el presidente que ni siquiera lo intentó, que no se expuso siquiera esa situación. Y Podemos tuvo muchas posibilidades. Hemos estado cuatro meses intentando sentarnos en mesas de negociación con ellos, pero para ellos había otras prioridades como eran unos vetos que no tenían mucho sentido porque había una serie de requisitos que ellos ponían a esas negociaciones que no tenían sentido porque incluso eran irrealizables y además eran líneas rojas que ellos marcaban que para el Partido Socialista de ninguna manera entraban dentro del debate de la negociación. Y, por supuesto, tampoco Podemos ha hecho ningún ejercicio de ceder, de intentar dialogar porque para ellos su programa era el único, como lo hacen todos, porque para ellos sus programas, sus posicionamientos son únicos y son poco respetuosos con el resto de opiniones y de posicionamientos políticos. Y el PP y Podemos nos obligan a ir a unas nuevas elecciones, pero el PSOE en esta situación tiene la conciencia muy tranquila y la tiene muy tranquila porque lo hemos intentado. Pedro Sánchez ha intentado en numerosas ocasiones poner solución a este problema y lo ha puesto sentándose en todas las mesas que hacía falta sentarse. Se sentó con Ciudadanos, con Podemos, con Izquierda Unida, con las confluencias, lo ha hecho con todos los partidos políticos que tenían la posibilidad de formar un gobierno de cambio, un gobierno reformista y progresista. Y, sin embargo, no ha sido posible solo por la posición de uno de esos grupos que es de Podemos. Pero con esta situación de conciencia tranquila también vamos a unas elecciones con una intención clarísima, que es ganar las elecciones del 26 de junio. Lo tenemos claro, nosotros salimos a ganar. Lo decía el día la compañera Susana Díaz y también lo ha dicho en reiteradas ocasiones Pedro Sánchez. Vamos a ganar las elecciones. Nosotros no salimos ya con una predisposición a con quién negociaremos, con quién no negociaremos, si vamos a ser vicepresidente o vicepresidenta o presidente. No, en eso ya se ocupan su tiempo otros partidos en negociar ya los sillones y los puestos antes de salir a ganar las elecciones y antes, por supuesto, de mirar por los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso mismo, los españoles y las españolas, y en este caso los jienenses y las jienenses, han visto cómo nos hemos comportado unos y otros. Y yo estoy segura, estoy completamente segura que el día de la elección, el 26 de junio, lo tendrán en cuenta y pondrán a cada uno en su sitio y valorarán el esfuerzo que hemos hecho unos y el no esfuerzo y la apatía completa y la desidia completa que han hecho y que han tenido como actitud otros partidos políticos. Y el cambio es posible, pero es que este país necesita el cambio. Además de que sea posible, es que necesitamos un cambio liderado por personas que de verdad representen a la mayoría de los ciudadanos y que no gobiernen solo para unos pocos, como hacen otros partidos políticos. El 26 de junio, como decía, Jaén tiene la oportunidad de darle un portazo a las políticas del Partido Popular. Porque aquí, y en todo este proceso de cuatro meses, el objetivo que tendríamos que tener y que tenían que haber tenido como prioridad los partidos que se llamaban partidos del cambio era echar al PP del Gobierno. Y no porque a nosotros no apetezca echar al PP del Gobierno, sino porque su gestión durante cuatro años ha sido nefasta para la ciudadanía. Porque las consecuencias de estos cuatro años las vamos a vivir durante demasiado tiempo. Porque se han cargado, literalmente, el estado del bienestar y porque sus recortes han afectado a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Y eso no podemos consentirlo. Y en Jaén lo hemos vivido. Y lo hemos vivido con un agravio, con una diferencia bastante potente. Jaén ha sido de las provincias más afectadas por los recortes del Partido Popular. Y eso los jienenses y las jienenses tienen que tenerlo en cuenta a la hora de ir a votar el día 27 de junio. Porque este partido, el Partido Popular, nos ha dejado desprotegidos completamente. Y ha habido una ausencia de compromiso. Y el mayor ejemplo, y Ángeles lo sabe, que ha estado también en la legislatura donde se ha puesto en marcha, es la paralización del plan Activa Jaén. El plan de Activa Jaén fue una aportación económica bestial, muy, muy importante, una inversión económica potentísima para la provincia de Jaén, que supuso el desarrollo de muchas actividades económicas que estaban paralizadas y que supuso un incremento y un crecimiento de la provincia de Jaén y de las actividades de la provincia de Jaén que no se habían tenido hasta este momento. Y el PP ganó con una mentira. Y la mentira con la que ganó fue con una foto. Y la foto fue aquella foto delante del paro diciendo que iban a solucionar el problema del paro. No se puede consentir. No se puede consentir ganar unas elecciones mintiendo a la gente que está desesperada. Porque la gente está desesperada. Y no se le puede decir a los ciudadanos mirándole a la cara, porque dudo yo mucho que se les mirara a la cara, pero bueno, hay momentos en los que por conseguir votos incluso lo llegan a hacer. No se puede conseguir ganar unas elecciones jugando con las emociones y jugando con la vida de la gente. No se ha solucionado el problema del paro, señor Rajoy. No se ha solucionado. Tenemos más de cuatro millones de parados. Eso no es la solución del paro. Y aún peor, porque tenemos una situación de mayor precariedad. El despido es mucho más barato. Hay una brecha salarial muy potente, también una brecha salarial de género. Tenemos mucho menos derechos laborales. Todo eso se suma a esos cuatro millones de parados. Así que no solo no han solucionado el problema del paro, sino que han agravado la situación que tienen los trabajadores. Y aún peor, tenemos trabajadores y trabajadoras pobres, que están trabajando y no llegan a final de mes o llegan con muchísimo esfuerzo. Algo que durante los años de gobierno del Partido Socialista habíamos conseguido, que era un sistema laboral que tenía una cobertura en derechos laborales muy potente, se ha desmantelado completamente con la reforma laboral del Partido Popular. Y, como decíamos, no se puede consentir. En Jaén tenemos 88.100 parados, según la EPA del primer trimestre de 2016. 88.100 parados. Es una auténtica aberración. A mí no me gusta mucho, no me gusta hacerlo, responsabilizar directamente a los gobiernos del paro. No me gusta. Pero creo que los gobiernos también tienen responsabilidad a la hora de propiciar situaciones que generen empleo, confiar y apostar por sectores que generen empleo. Y eso no lo ha hecho el Partido Popular. El PP se ha limitado a gobernar solo para unos pocos y, además, hacer una brecha entre la situación económica, entre los más ricos y los más pobres, bastante potente. Una brecha muy amplia. ¿Y qué decir de las pensiones? Las pensiones no solamente no se ha hecho un incremento significativo de las pensiones, porque el incremento que ha hecho el Partido Popular de las pensiones ha sido mínimo, sino que, además, se ha vaciado la hucha de las pensiones brutalmente. Estamos en una situación de riesgo muy, muy peligrosa. Yo creo que no han sido muy conscientes o, si lo han sido, lo han hecho deliberadamente, nos han engañado a todos de cómo, si una hucha de las pensiones potente, el país asume demasiado riesgo. Yo creo que no saben hasta dónde puede llegar ese vaciado de hucha de las pensiones. Eso contrarresta completamente con la política de pensiones que sí hizo el Gobierno, no socialista. Durante los años de 2004-2011, las pensiones mínimas, que son las pensiones con menor cuantía, se incrementaron en un 43,3%. Eso sí es un incremento significativo de las pensiones. Y estamos hablando de pensiones mínimas. Pero es que nosotros hemos recibido muchas críticas por una medida del Gobierno de Zapatero, que era la congelación de las pensiones. Eso no se explicó bien o yo creo que se ha hecho demasiada demagogia con aquello, porque las pensiones mínimas no se congelaron de ninguna manera. Todo lo contrario, mantuvieron la actualización del IPC que tenían que mantener. Las que se congelaron fueron las pensiones más altas, las más altas, pero las pensiones mínimas siguieron incrementándose. En una situación de dificultad económica como la que vivía España en aquella etapa, se hacía diferencia entre aquellos que son las personas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad y, en este caso, por las pensiones mínimas, obviamente. En educación, bueno, la ley VERD, la ONCE, ha sido un atentado directo, ha dinamitado la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la educación. También los recortes, en becas, muchos compañeros y compañeras, pues de mi edad, porque yo estoy en la post-universidad, aunque ya hace más tiempo que deje la universidad, pero sí que todavía tengo muchos amigos y amigas en la universidad, muchos de ellos han tenido que dejar de estudiar porque no habían accedido a la beca o porque con la beca no tenían la cuantía suficiente como para terminar sus estudios. Y los esfuerzos de las familias que tienen varios miembros en las universidades, el esfuerzo que han tenido que hacer las familias ha sido sobrehumano. No se puede consentir de ninguna manera que las normativas, que la ley, que los gobiernos establezcan esas diferencias tan graves en el acceso a la educación. Y en sanidad, pues de nuevo, volvemos a vivir otra vulneración, otro daño muy importante a las sociedades, a las personas que tienen, pues eso, más dificultad socioeconómica. ¿Y cómo lo vivimos? Pues con los copagos. Las medidas relacionadas con la privatización, las medidas que suponen que lo que ya está financiado públicamente también se tenga que pagar del bolsillo de los ciudadanos, de las ciudadanas, eso lo que genera es una desigualdad muy, muy potente. Así que en sanidad también hemos vivido estos recortes. Y la ley de la dependencia, otra de las leyes socialistas que nosotros siempre sacaremos pecho y haremos bandera de una ley que hizo también que personas con situación de que no podían tener unos cuidados lo tuviesen y además se convirtiese en un derecho, en un derecho de cuidado al que no podían acceder económicamente. Bueno, pues esa ley en la que el Gobierno tenía que financiar al 50% este Gobierno del Partido Popular no ha cumplido sus compromisos, todo lo contrario. Y quien ha tenido que asumir esos compromisos han sido las comunidades autónomas y en el caso de Andalucía lo hemos asumido con un 78% de la financiación de esa ley, haciendo un sobreesfuerzo desde la Junta de Andalucía para cubrir a esos 24.000 dependientes que son de la provincia de Jaén. Reforma local. ¿Qué decir de la reforma local? La reforma local lo que hace es quitarle completamente la legitimidad que le da a los ciudadanos, a los alcaldes, alcaldesas y a los ayuntamientos de poder gobernar sobre sus vidas. La administración más cercana a los ciudadanos es el ayuntamiento, siempre. Un ciudadano tiene un problema y se acerca a su ayuntamiento. Y si un ayuntamiento no puede solucionarlo, estamos entrando en una situación muy, muy peligrosa porque quienes gobiernan son las administraciones más lejanas al ciudadano. Los alcaldes y alcaldesas no pueden darle respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y esa reforma de la administración local lo que ha hecho es quitarle esa potencia, esa competencia a los ayuntamientos y dejarles con muy poquitas competencias. Así que, de nuevo, el Partido Popular lo que hace es atentar directamente contra los derechos que los ciudadanos y las ciudadanas tienen, pues de que se les solucionen los problemas desde su administración más cercana. Y, por último, en Igualdad. Igualdad ha sufrido un recorte no solamente importante, sino que dramático. Y os voy a explicar por qué. Se han hecho recortes en las políticas de igualdad en la legislatura del Gobierno del Partido Popular de un 37% en materia de promoción de igualdad de oportunidades. Pero aún más sangrante –y cuando digo más sangrante es porque vamos a tocar una materia muy compleja– es que se han recortado un 17% del presupuesto de la lucha contra la violencia de género. Eso, como digo, es sangrante porque estamos viviendo una situación muy, muy dura diariamente, entendemos las televisiones y vemos que cada vez que no es nuevo que haya una nueva víctima de violencia de género. Y cuando esto sucede, en lugar de incrementar la inversión y dotar presupuestariamente las partidas dirigidas a paliar esta situación de drama, todo lo contrario. Lo que ha hecho el Partido Popular es recortarla, recortar el presupuesto de lucha contra la violencia de género. Y yo no voy a decir mucho más. Yo lo único que quiero decir, antes de terminar y pasarle la palabra a mi compañera Ángeles Ferri, es que los linarenses y las linarensas, la provincia de Jaén, los ciudadanos y los ciudadanos de Andalucía y del resto de España tienen una posibilidad, su alcance muy importante el 26 de junio. Y es hacer que sus vidas sean mejor votando a partidos que defiendan sus intereses. El día 26 de junio yo estoy segura que la gente, la ciudadanía, votará un gobierno del cambio. Y para que haya un gobierno del cambio es imprescindible que gane el Partido Socialista. En este país no queríamos que hubiera otras elecciones, pero lo cierto es que lo hay. Y hay que analizar un poco el por qué vuelve a haber unas elecciones. Lo decía muy bien Laura, ha habido dos partidos que no han puesto absolutamente nada de su parte para que no hubiera esas elecciones. Seguramente porque estaban pensando más en unos intereses electorales que en este país, en los problemas que tenía este país. Dos partidos que son muy distintos pero que se ponen de acuerdo muy a menudo, sobre todo cuando se trata de atacar al Partido Socialista. Y decía que me alegraba que Laura hablara de estos últimos cuatro años, porque algunos se van a empeñar en esta pre-campaña, ya campaña, porque al final los días que nos quedan hasta el 26 de junio, pues estamos viviendo una campaña continua. Se van a empeñar en que no hablemos de los cuatro años del gobierno de Rajoy y nos centremos en estos cuatro meses, que también dan para largo. Pero desde luego hay que hablar. Nosotros vamos a, los ciudadanos y los ciudadanas de este país vamos a votar porque queremos otro gobierno, desde luego la mayoría y desde luego yo, pero sobre todo tenemos que valorar la gestión de aquellos que han estado gobernando cuatro años. Lo digo porque el que ha estado como el señor Rajoy tumbado durante cuatro meses sin mover ni un solo dedo, no pretender ahora que no valoremos la gestión de los últimos cuatro años. Y decía bien Laura que llegó al gobierno de este país mintiendo y vuelve a mentir. ¿Os acordáis? Digo porque en la política la verdad es que la memoria muchas veces es frágil, ¿no? Pero seguro que los ciudadanos se acuerdan cuando en el 2011 el señor Rajoy decía que no iba a tocar la educación y la sanidad, que nos iba a bajar los impuestos o que iba a crear tres millones de parados, ¿verdad? Y eso fue totalmente mentira. Y luego fue acompañado de todas esas cosas que ha contado Laura. Pero es que ahora vuelve a decir que va a bajar los impuestos. Estos del milagro económico, porque ellos vendían que eran capaces de gestionar económicamente mejor este país. Bueno, pues estos del milagro económico, mientras nos tienen a todos entretenidos con las esteladas y las copas del rey, lo cierto es que este país, los datos de ayer era que superábamos el 100% de la deuda, el 100% del déficit, que Bruselas nos pide ya y nos reconoce un desfase de ocho mil millones de euros y que nos va a multar con dos mil millones de euros. ¿Que quién pensáis que va a pagar esos millones de euros? Los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Pero como nos entretienen con la estelada, no hablamos de lo verdaderamente importante. Mientras la estelada ocupa portadas, estos señores van a Bruselas y se complacen y se congratulan de haber recortado la ley de la dependencia 2.300 millones de euros. Y esto es lo que está pasando en este país. Estos que se han tirado cuatro años hablando de la herencia del Gobierno anterior, van a dejarle un regalito al próximo que gobierne este país, que desde luego yo espero que sea Pedro Sánchez, pues van a dejarle un regalito de ocho mil millones de euros de desfase más dos mil millones de euros de multa. El primer país de la Unión Europea que va a ser sancionado por no cumplir con sus compromisos. Estos son los del milagro económico. Decía que estos cuatro meses dan mucho para hablar. Claro que dan mucho para hablar. Porque el PP no puede sacar pecho ni por los cuatro años de gestión y cuatro años de dolor y de sufrimiento para este país, ni de los cuatro meses donde la corrupción les sale por las orejas a estos señores. Rita, los del PP, Gómez de la Serna, Aristegui, Ignacio de Madrid, el alcalde de Granada. Por favor, si es que todos los días nos levantamos con un caso de corrupción en el PP y yo opino, igual que han hecho Pedro Sánchez o Susana, que estos señores tienen que pasar, tienen que regenerarse. Yo creo que el Partido Popular es un partido necesario en este país, pero tiene que regenerarse y pasar a la oposición. Y, desgraciadamente, ahí no vamos a contar con la ayuda de nadie. Porque si miramos a nuestra derecha nos encontramos con un partido que no va…, desde luego, ni tiene…, el Partido Popular no tiene ninguna intención de cambiar. Pero es que si miramos a la izquierda, bueno, pues lo único que hemos descubierto es que Podemos se ha quitado por fin la careta. Eso ya lo de arriba, abajo, izquierda, derecha, eso ya se ha acabado. Estos eran, son y serán el Partido Comunista de toda la vida. Porque, hombre, no sé yo, pero Cañamero, cabeza de lista por Jaén, Anguita, cabeza de lista por Córdoba, pues, hombre, si eso es la nueva política, Rejón, que no es Rejón, que iban las listas por Sevilla, bueno, pues si estos son los de la nueva política, pues ya me contarán. Y lo siento de verdad por aquellos votantes de Podemos, de los cuales yo, bueno, pues conozco a mucha gente, que pusieron sus ilusiones en este partido y que pensaban que venían a hacer otra cosa distinta a la política. Pero no ha sido así. No ha sido así. Y después de todos estos meses de juego en el que han estado jugando con unos y con otros, bueno, pues yo creo que lo tienen claro, ¿no? Ellos tienen esa esencia que tiene el Partido Comunista, ¿no? Que lo ha tenido siempre. Ya decía Anguita, cuando yo era chica, decía Anguita que con tal de ganarle al Partido Socialista estaba dispuesto a pactar con Aznar y con quien hiciera falta. Esto, su objetivo, no es acabar con las políticas de derecha y con estos años de sufrimiento y dolor. El objetivo de este Partido Comunista recauchutado es, bueno, pues vencer y adelantar al Partido Socialista. Son tan, 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 tan de izquierda, tan de izquierda que prefieren que gobierne el Partido Popular y que siga gobernando Rajoy, aunque sean funciones, a que hubiera un gobierno de cambio, un gobierno liderado, obviamente, por Pedro Sánchez. No lo hemos visto ahora. Todos los conocemos de toda la vida. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de este país, y especialmente en esta provincia, conocemos muy bien lo que ha sido el Partido Comunista, el Partido Comunista que ha pactado con la derecha en Marmolejo, en Huesa, en Campillo de Arena, en Vilches, en todos esos municipios donde preferían que gobernara el PP o gobernar con el PP a que hubiera un gobierno que en la mayoría de ellos ganó las elecciones. Y que, bueno, pues, esta es la realidad en Extremadura, si queremos irnos a una comunidad autónoma más amplia. Entonces, pues, al final, la verdad es que el Partido Socialista tiene una tarea difícil en esta campaña. Y nosotros no vamos a… Vamos, sabéis cómo somos también los socialistas de Jaén. Nosotros no hacemos campaña quince días antes. Nosotros estamos de campaña los 365 días del año porque nos ocupamos de los problemas de la gente los 365 días del año. Por eso no es extraño vernos por los pueblos de esta provincia. Algunos se pasean quince días antes por el tema de los votos, pero el resto del año no se les ve el pelo. Pero nosotros nos paseamos todos los días del año porque nuestra responsabilidad es atender a la gente los 365 días del año. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir pueblo a pueblo contando lo que ha pasado estos cuatro años. Vamos a ir pueblo a pueblo contando lo que ha pasado estos cuatro meses. Vamos a ir pueblo a pueblo desenmascarando a todos estos partidos que dicen que van de cambio pero que, al final, lo único que hacen es evitar que haya un gobierno de cambio en este país. Y dentro de ese marco nosotros queríamos hablar de la política agraria común. Ya se han hecho los cálculos, ya tenemos los datos oficiales y confirmados de la reforma de la PAC y, desgraciadamente, pues nuestros temores se han visto superados por la realidad porque las pérdidas para el olivar y para la provincia son mayores de lo esperado. Ya sabéis que el olivar es fundamental en esta provincia. Fundamental. La PAC que hemos vivido o que estamos viviendo es la PAC del saqueo. Del saqueo al olivar, del saqueo a la provincia y del saqueo a 83.000 pequeños y medianos agricultores olivareros que han perdido un 16% de las ayudas. Y ese saqueo tiene nombre y apellido. Ese saqueo tiene el nombre y apellido de Mariano Rajoy, de Arias Cañete y de Fernández de Moya en la provincia de Jaén. Mirad, el Partido responsable, el Partido Popular es el responsable de que esta provincia pierda 272 millones de euros. 272 millones de euros. Que no se pierden en Bruselas, se pierden justamente cuando en el Gobierno de España, liderado por el Partido Popular, deciden administrar ese dinero que nos viene de la política agraria común. Y qué casualidad, qué casualidad que ganan todas las comunidades autónomas menos Andalucía. Casualidad, casualidad. Y perdemos 272 millones de euros. Decía Juan que Linares no es un municipio olivarero. La Carolina tampoco. Sabéis que yo soy de la Carolina. Pero es que Linares no es un municipio fundamentalmente olivarero, pero aquí sí hay gente que tiene olivos. Y aquí sí hay gente que se ve perjudicada por esta PAC. Linares deja de percibir 9,1 millones de euros. De esos 272 millones de euros, 9 millones de euros no vienen a Linares por las pérdidas que nos va a provocar la gestión del Partido Popular. Y ese dinero, que no solo afecta… Por eso yo siempre he dicho que, a pesar de ser de un municipio como Linares, más volcado en la industria o en los servicios que en la agricultura, que cuando se resfría el olivar estornuda toda la provincia. Porque ese dinero que deja de venir a la provincia es dinero que se gasta en la provincia. ¿Y dónde se gasta? Pues se gasta en los comercios, en los bares, en los restaurantes. Y ahí sí tenemos que ver municipios como el de Linares o municipios como el de la Carolina u otros municipios que no tienen en el olivar su principal fuente de ingresos. Y esto es importante, porque esos 272 millones de euros vendrían a la economía de Jaén. Que, por cierto, no estamos precisamente para echar cohetes. Decía Laura y daba los datos terrorosos, ¿no? O sea, terribles y horrorosos del paro, ¿no? Que desde luego dan mucho mensaje. Decía ella que… Y yo comparto que es cierto que de los parados no podemos responsabilizar al 100% a los gobiernos. Pero de lo que sí podíamos responsabilizarlo es de lo que hacen para evitar que esa gente que lo está pasando mal le llegue el agua al cuello. Y aquí los únicos que han puesto algo encima de la mesa son la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Todavía estamos esperando que estos del PP, a los que se les llena la boca de parados cada vez que vienen a hablar de Andalucía, nos den un plan de empleo. ¿Cómo han hecho con Canarias y con Extremadura? ¿Cómo han hecho con Canarias y Extremadura? Algo justo, algo justo. Y, sin embargo, se les llena la boca de parados. Ahora los veremos otra vez con las elecciones, diciendo los parados de Andalucía, los parados. Pero no han puesto ni un solo euro, ni en esta provincia, ni en esta comunidad autónoma, para ayudar a esa gente, a esa gente que se merecen igual que el resto de España, que su gobierno los ampare, para ayudar a que pudieran encontrar un puesto de trabajo, una ayuda, unos meses de trabajo o lo que fuera. No han puesto ni un solo euro. Y decía que pierde Jaén, pierde el Olivar, pierde los pequeños olivareros. El PP ha impuesto una tasa plana, porque lo entendáis y voy a intentar explicarlo muy fácil, porque esto algunas veces es complicado. Lo que han hecho es poner una tasa plana del 8,64% de recorte. ¿Qué quiere decir una tasa plana? Pues que se le aplica a todos por igual. Se le va a aplicar ese recorte del 8,64%, lo mismo a un agricultor que tiene una ayuda de 300 euros, que a un terrateniente que tiene una ayuda de 500.000 euros. Lo decía el otro día nuestro portavoz en el Grupo Parlamentario, en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, el portavoz socialista, decía que estos señores tratan lo mismo a la duquesa de Alba que a un agricultor de Marto. Y este es el PP. Esto es la esencia del Partido Popular. Por más que se hayan querido amparar en la crisis y justificar en la crisis, para aplicar lo que son las políticas de derecha de toda la vida, que se llama trato de favor a los poderosos a costa de los más débiles. Y aquí en la provincia van a vaciar el bolsillo de los pequeños agricultores y van a engordar las cuentas de los grandes propietarios. Y esta es la negociación de la PAC. Y a día de hoy ni el Partido Popular ha dado ni una sola explicación, ni una sola explicación, ni por supuesto se ha disculpado. Porque el señor Lillo, que aquí lo conocéis muy bien, acompañado de su pareja Fernández de Moya, vi en qué se paseó por toda la provincia para decirnos que, por supuesto, Jaén no perdería ni un euro con la PAC y que el olivar saldría ganando con la PAC. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora callan y meten la cabeza bajo tierra? Bueno, el señor Fernández de Moya, que lo conocemos todos en la provincia, este es el que se pasea 15 días antes de las elecciones. El resto del año no lo vemos. Este tiene un historial fantástico. Este ha liquidado el ayuntamiento de la capital, donde fue alcalde, ha dejado 700 millones de euros de deuda y me imagino que ahora lo que quiere es liquidar el campo jiennense. Porque, desde luego, la postura de este señor es totalmente incomprensible. Y como no sabe qué decir, porque, desde luego, no hay manera de defender. Lo, Rosa Aguilar, lo dijo bastante claro, hay notas de prensa, donde dice España rechazará con total rotundidad una tasa plana que no tiene en cuenta que la agricultura mediterránea es diversa e intensiva. Es decir, este señor, que lo vamos a oír muchas veces repetir y cacarear una vez detrás de la otra esa mentira absurda, lo que es eso, una mentira absurda. Y hay que tener un poquito más de seriedad y de rigor, porque en política no todo vale. Y, desde luego, si no podéis justificar, y el Partido Popular no puede justificar este ataque indiscriminado a la provincia de Jaén, desde luego, porque no lo pueden justificar y porque tampoco pueden justificar que ningún político jiennense del Partido Popular, que esto parece que nada más que afecta a los alcaldes socialistas, ¿dónde están los alcaldes del Partido Popular? Que tienen pueblos donde hay también muchos agricultores y agricultoras olivareras, ¿dónde están? ¿No van a sacar la cara por su gente y por su pueblo? Bueno, pues estos señores se van a dedicar a mentir. Y, de igual modo, yo les voy a pedir, me imagino que no tendré mucho éxito, pero sí les voy a pedir que, bueno, ahora que se acercan las elecciones y les gusta ayudar a pegarse esa turné por los pueblos, pues aunque sea solamente una vez en la vida, una vez en la vida nada más, se pongan del lado de los hombres y mujeres de esta tierra. Porque nosotros estamos pasando por una grave situación, como muchos otros territorios. Tenemos una alta tasa de paro. Pero, desde luego, cuando atacan a nuestro olivar, que es una de nuestras principales fuentes de ingresos, están atacando a toda la provincia. Y tienen que ponerse del lado de la gente de esta provincia. Y tienen que reclamarle al Gobierno de Rajoy porque tienen oportunidad de modificar esa negociación de la PAC y de hacer un reparto justo. Nosotros no queremos ni más que nadie, pero tampoco menos que nadie, un reparto justo de esta política agraria común para que esta provincia pueda sacar un poquito la cabeza. Porque son 83.000, 83.000 olivareros y olivareras los que se van a ver afectados por esta política. Eso sin contar que, como sabéis, han quitado y han echado de las ayudas asociadas al olivar dependiente. El olivar dependiente, como su nombre indica, me imagino que las pendientes, serán lo mismo en Madrid que aquí en Jaén. La pendiente es una cosa que está así. Entonces, cuando todos conocemos la provincia de Jaén y nos paseamos sabemos que hay olivos que están en pendiente. Esos olivos es obvio que cuesta más coger la aceituna. En algunos hay que atarse a los árboles porque, obviamente, es lógico que cuando un olivar está en pendiente y estamos hablando de un fruto como la aceituna es más complicado. Por tanto, requiere más esfuerzos. Por tanto, es un olivar menos competitivo. Y por eso, durante todos los años anteriores, ha sido un olivar que ha sido considerado que necesitaba una ayuda asociada. ¿Para qué? Para que no se abandone el cultivo. Porque si el cultivo cuesta más y es menos rentable, obviamente, si tiene menos ayuda, pues es muy probable que muchas zonas se abandonen. Pues de lógica y de sentido común, ¿no? Bueno, pues por primera vez el PP elimina el cultivo, el olivar dependiente de las ayudas asociadas. Y también tienen la oportunidad de rectificar. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué meten otros cultivos que son más rentables del resto de España? Pues mira, solamente hay una razón. Y es que el Partido Popular no soporta, no soporta que en Andalucía pensemos y votemos lo que nos da la gana. Y sobre todo no soporta que seamos ese espejo incómodo donde les resulta muy molesto mirarse. Porque habían montado una estrategia en toda España que consistía básicamente en decir que la crisis les obligaba a recortar derechos y libertades, a acabar con el estado del bienestar, a subir impuestos, a hacer esa reforma laboral infame que, como decía Laura, hace que la gente tenga sueldos míseros con los que no puede llegar a fin de mes y que no tenga derechos. Porque no vale con que se creen nuevos empleos. ¿Qué tipo de empleo se está creando? Y eso lo sabe la gente perfectamente. Pues todo eso querían justificarlo con la crisis y toparon con Andalucía, donde no se recortaba el estado del bienestar, donde se ha mantenido la educación, donde se ha mantenido la sanidad, donde había planes de empleo con sueldo dignos y donde hemos defendido y vamos a seguir defendiendo eso precisamente que creó en su día el Partido Socialista y que son, bueno, pues nuestros principios y nuestros valores. Y eso ha hecho que durante todos estos cuatro años, estos cuatro meses y mientras sigan un minuto más en la Moncloa, así va a ser, nos discriminen y nos machaquen a esta tierra. Y por eso yo creo que tenemos una oportunidad única de devolverle ese desprecio que han tenido con la tierra de Jaén y con sus 97 municipios el próximo 26 de junio. Aquellos que desprecian a esta tierra se merecen el desprecio de los de esta tierra. Y el 26 de junio es una oportunidad única para manifestarle ese desprecio en las urnas.